Maggie dice, buenas tardes, abogada. Mi hijo está protegido por el DACA. Él es soltero y tiene 34 años. Él es divorciado. Por otro lado, yo soy ciudadana americana. Mi pregunta es si lo puedo peticionar a mi hijo. Por favor, déjeme saber. Gracias, Maggie. Bueno, usted lo puede pedir. Ahora vamos a cambiar la pregunta. Hace unas tres, cuatro preguntas atrás. Era una madre residente que quería emigrar a su hijo, joven también, adulto, soltero, con DACA. Esta es una madre, Maggie, es ciudadana. Una madre ciudadana puede emigrar a hijos chicos, a hijos adultos, a hijos solteros, a hijos casados, a hijos divorciados. El estatus civil del hijo no importa para poder emigrar a un hijo. Claro, cambia la categoría y la espera. No me dice de qué país es para decirle cuánto tiempo tarda, pero definitivamente, Maggie, usted como ciudadana debe pedir a su hijo y no le afecta por si después hubiera cambios a las leyes. Puede dejar esa petición y agarrarse de otra más favorable si hubiera una amnistía o algo nuevo para los jóvenes dreamers. Pero sí, pídalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!